La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que la demanda de alimentos se duplicará en los próximos 20 años. El Banco Mundial agrega que se requiere un aumento del 70% en la cosecha global de granos, 80% en la producción de carne y 30% en la producción de lácteos. La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, estiman que el precio de los aceites vegetales aumentará 80% en la próxima década, oleaginosas y mantecas 60% y trigo, maíz y leche en polvo treparán entre el 40% y el 60%. En el mundo se identifican tres grandes potencias agroalimentarias posibles en los próximos 10 años, India, Brasil y Argentina. El mundo nos presenta nuevos desafíos y oportunidades y estamos preparados a aprovecharlas. La región central de la provincia de Córdoba, con eje en Villa María, es una de las principales productoras de lácteos del país. Explica el 10% de la producción nacional de leche y la industria procesa una cifra aún superior. Es una de las cuencas de mayor productividad del país y a la vez genera una gran oferta de carne bovina. Además, en la zona se encuentran instaladas industrias mecánico-agrícolas y agroalimentarias, entre ellas derivados de lácteos como la manteca, producto en la que Villa María es el principal productor argentino. La ciudad de Villa María es el epicentro de una región de más de 500.000 habitantes de la provincia de Córdoba. Tanto en su perfil comercial, de recreación y esparcimiento, en salud, turismo y servicios en general, Villa María es referencia ineludible en Córdoba. El enclave de la ciudad brinda una oportunidad única por ser un punto de importancia en el corredor bioceánico, con estructura vial adecuada y acceso a todas terminales de cargas y descargas del país. La integración regional, económica, productiva y el valor agregado en el marco del Bicentenario serán los protagonistas del evento que permitirán una expresión multitudinaria de la Mega Erika 2010. La Mega Erika del Bicentenario será la muestra a campo abierto más grande y convocante de la provincia de Córdoba, que se desarrollará del viernes 24 al lunes 27 de septiembre en la Sociedad Rural Villa María. Concentrará 400 stands y apunta a convocar a más de 80.000 visitantes. La exposición cuenta con el total respaldo del Ministerio de Agricultura de la Nación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa María, Enínder, AERCA, Universidad Nacional de Villa María, APIMEL, INTA Villa María, FUNESIL-ESIL, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, Colegio de Arquitectos e innumerables instituciones y empresas de la ciudad y región. Todo Agro y la Sociedad Rural de Villa María organizarán cada detalle del evento con la mejor calidad. Entre las actividades destacadas de la muestra estarán Jornada Nacional de Pymes Lácteas, Turquesero por Fábricas de la Región, Fiesta Provincial del Holando Argentino, Exposición y Remate, Shopping del Queso y del Vino, Jornada Técnica Ovina, Expo Camión y Transporte, Dinámica Forrajera, De Mixers Verticales, Siembra y Pulverización, Exposición completa de granja, Aves de Corral, Conejos, Ñandúes, Llamas, Igualas, Cabras, Pavos Reales, Gusanos de Seda, Abejas y otros rubros, Remates de bovinos, Cerdos, Ovinos y Equinos, Todas las marcas del sector mecánico-agrícola, Justa del Saber para alumnos primarios y secundarios, Exposición Nacional de Caballos Criollos, Expo Construcciones y Real Estate, Erika está de moda, Desfiles, Tendencias y Diseños, Muestra Comercial y de Servicios, Encuentros de Mascotas y Mascoteros, Expo Frutas y Verduras, Expo Tuning, Paseo de las Artesanías, Espectáculos y Parque de Diversiones para Niños, Sorteos, Regalos y Sorpresas, No se quede afuera de la muestra más profesional, Más atractiva y más grande de Córdoba, Mega Erika del Bicentenario, Yo voy a estar ahí. Caleo de las Artesanías, Gracias por ver el video.